Muchos hablan nada saben De la historia del viejón Muchas hazañas se ha aventado Con esfuerzo y con valor No se olvida de sus inicios Por eso a la cima fue que le llegó Desde niño supo el dicho Trabajar para merecer Recordando Navidad Y unas tristes que pasé Trabajando en el tomate Y en el algodón al sol para comer Las metas eran muy claras No había tiempo que perder Humillaciones de la infancia Hoy se miran al revés Eso es nomás pa' que sepas Si escupes al cielo Te escupes también Y otro más Ahora listo ¿Mejor? ¡Alega la culpa a Sinaloa! ¡Y somos los naipes! Aún siendo menor de edad Me crucé pa'l otro lado Buscándole mejorar Hoy todo se nos ha dado La humildad nunca lo olvido Los consejos de mi madre en mi camino Yo seguiré trabajando Aprendiéndole a la vida Situaciones me han dejado Como si no haya salida La clave es no hacerle ruido Porque ligero es el sueño De la envidia Mis anjudas que me cuida En mi piel traigo con tinta No se vayan con la finta Tierra siempre para echar Todavía le sobra el cinto Pa' la cintura Abarcar y otro poquito Soy el Sinaloa mi amigo Desde Gemet, California Hasta Cherrio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video